El objeto de la concesión consiste en el uso privativo para su explotación del antiguo cuartel de la Guardia Civil situado junto a la Torre del Puerco, que cuenta con una superficie construida de 549 metros cuadrados y que se encuentra pendiente de rehabilitar y adecuar para el uso de establecimiento de bar restaurante, usos municipales y servicios múltiples. Una vez en los últimos meses se ha procedido al adecentamiento de este equipamiento con cargo al PFEA. La empresa que resulte adjudicataria deberá llevar a cabo la rehabilitación y adecuación integral del edificio y la urbanización complementaria en el entorno del cuartel, consistente en la implantación de un viario y 35 plazas de aparcamiento. La adjudicataria también se compromete al mantenimiento, conservación y limpieza de las instalaciones que se concesionan. La duración de la concesión se otorgará inicialmente hasta el 1 de marzo de 2027, de conformidad con el plazo establecido en la resolución por la que se concede la concesión al ayuntamiento. No obstante, dicho plazo podrá ser prorrogado por dos periodos equivalentes de 10 años, quedando condicionada dicha prórroga a que la concesión sea prorrogada al ayuntamiento por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha explicado el delegado municipal de contratación, Joaquín Guerrero, quien aclara que el licitador deberá presentar un proyecto de gestión de las instalaciones como parte de la oferta para su valoración, incluyendo obligatoriamente aspectos como la oferta gastronómica, cultural y de ocio. Una vez se adjudique la concesión, la puesta en funcionamiento del restaurante bar se debe producir en el plazo de seis meses desde la obtención de la preceptiva licencia. Joaquín Guerrero afirma que el equipo de gobierno tiene conocimiento de la existencia de inversores de relevante nivel en el sector hostelero interesados en poner en marcha este proyecto y estima que la ubicación junto a la Torre Vigía del Puerco y con vistas a toda la playa de la Barrosa hace que este espacio sea especial y se pueda convertir en un referente del ocio y la gastronomía.